Dos hombres asaltan a una mujer en la Zona 1 y minutos más tarde son capturados por la Policía Nacional Civil. Aquí tenemos los datos a la información que se está generando, esto es, por los alrededores del Paraninfo Universitario de la Zona 1. La Policía Nacional Civil nos da a conocer de estos dos hombres, Mario Ernesto Corleto y Óscar Iván Ceballos, de 23 años de edad, de nacionalidad hondureña. Fueron aprendidos en la segunda avenida y 13 calles de la Zona 1 capitalina, a un costado del Paraninfo Universitario, quienes despojaron de su teléfono celular y de dinero en efectivo a una mujer que llevaba a su hijo en brazos. Aquí tenemos la evidencia, el teléfono celular que le robaron a esta mujer, ella iba con su bebé, con su niño en brazos, cuando estos dos hombres, Mario Ernesto Corleto y Óscar Iván Ceballos, de 23 años, se le acercan, la asaltan, le roban el teléfono, le roban el dinero, le llevan las pertenencias y luego pues esta mujer se queja y a un costado del Paraninfo Universitario es el escenario en la segunda avenida y 13 calle de la Zona 1. Posteriormente los agentes de la Policía Nacional Civil logran la aprehensión de estos dos hombres de 23 años. ¡Adiós!